Madrecita de mi amor Nunca supe pagarte los desvelos Que sufriste por mí cuando era niño Que sufriste por mí cuando era niño Solo tú que eras buena y bondadosa Que tuviste un amor tan verdadero Podías perdonar mis extravíos Porque tenías un corazón noble y sincero Porque tenías un corazón noble y sincero Hoy que vengo cansado de la vida Astiado de vagar en los placeres Reconozco, Madrecita bendecida Que en el mundo nadie es como tú eras Que en el mundo nadie es como tú eras